Mi nombre es Fabio Andrés Dazamarín, vivo aquí en la vereda del Pajo y en este momento estamos en la vereda del Pajo y más o menos a 10 minutos de la cabecera municipal de San Francisco. Vivo aquí en esta vereda hace, si la edad que tengo, 24 años desde allá. Desde ahí nace como la participación dentro de la escuela audiovisual por parte de los Cine Club porque empecé pues apoyando a los muchachos, yendo a compartir con ellos a las veredas. ¿Ustedes están aquí parados o se van para allá? ¿Se van para allá? O sea que a nosotros cuando estamos con ellos nos vamos a dormir. Y así de esa manera fui construyendo pues, digamos como, o entré yo a los semilleros. Los semilleros yo creo que se han significado mucho para mí y para otras personas, para otros jóvenes, para otros niños, pero por medio del lenguaje audiovisual y los semilleros es que se ha ido fortaleciendo toda esa parte y todos los talentos que cada uno tiene. Por ejemplo, en el campo la gente, muchos, no todos, pero mucha gente pues también no tenemos la capacidad, no tenemos la facilidad, si estoy en la universidad o de pagar una carrera, para usted estudiar cámara, para usted estudiar cine, para usted estudiar sonido, para estudiar fotografía, no tienen la capacidad de pagar, ¿cierto? Y teniendo todas las herramientas pues de lenguaje audiovisual en el campo yo creo que por eso es muy importante. Si no existiera no tendríamos como memoria, yo creo que esa es como la palabra. La memoria de todo lo que se ha registrado, de todo lo que, de los tiempos que hemos detenido con las cámaras, de todos los recuerdos. Si el lenguaje audiovisual no existiera, nosotros como campesinos no tuviéramos historia tampoco, ni tuviéramos una memoria, ni tuviéramos guardado tantas cosas y tantas documentales, tantas historias que se han grabado de nosotros mismos. Me da como tristeza saber que por culpa a veces del conflicto armado, tantas cosas que han pasado, los campesinos, nosotros los campesinos nos hemos desplazado del territorio, aunque nosotros, aunque yo en ese tiempo todavía no me acordaba, pero sí nos tocó desplazarnos también. Y nosotros estuviéramos, estuviéramos en otra situación, o ni estuviéramos en el territorio, porque de todas maneras el lenguaje audiovisual o la escuela audiovisual pues a nosotros, y en este caso a mí mismo, en lo personal, yo creo que me ha atrapado a seguir aquí. De una forma u otra lo atrapa uno y lo identifica, y ha sido pues como la, una, digamos, ha sido algo muy bonito porque uno se refleja, se siente de la escuela, se siente de lengua audiovisual, sea contando una historia o sea haciendo algo con la gente, con la comunidad, entonces, por esa razón estamos aquí, y si no existiera posiblemente no estuviéramos. Entonces, el mensaje que yo le diría a los muchachos y a los jóvenes, pues es que todavía están jóvenes como yo, es que hay que aprovechar estos espacios, hay que sacar el rato para la gente, hay que sacar el rato para compartir, hay que sacar el rato para aprender, y la aventura de tirar y aprender, y puede ser algo que le pueda servir mucho al pueblo, y que belleza pues que jóvenes y niños de estas mismas zonas seamos los que impulsemos todos estos procesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!